Aunque venía siendo un rumor, se confirmó que infama el programa de América conducido por Pia Chau y Denis Dumas no saldrá más al aire. La idea es renovar la programación, pero aún no saben quién reemplazará al famoso programa. Está la idea de un reality de Moria Kazan, pero aún no hay nada concreto. Infama estará al aire hasta abril y allí comenzaría el nuevo programa. El martes 6 de marzo se va a grabar el piloto del programa de Moria Kazan.